escucha tu rap para mi es poqui poqui si 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 chica a mi es poqui poqui no entiendes como vos no sos estereo sos medio feo, si mas sos muy chiquitito vos solo sos un boqui doqui entiendes que así se va rimando tranquilo no entiendes que ahora te hago interferencia porque si vos sos estereo te voy a dejar como una radio vieja con pocos centímetros de referencia, espera que esta ciencia es difícil de comprender te vas a vender por competencias eso es lo típico de guachines de ahora que solo lo agarro el bater de rodillo implora no puedes superar esta rapa ahora puedes pasarte por arriba, se envían locomotoras para tomar, para tomar algo mas, vos no jodas si no te vas ahora, no se ni lo que estoy diciendo se me va la rima a este pavote a este pavote a este pavote lo llaman MC a este pavote lo llaman MC si yo soy poqui toqui porque vos hablas por mi mi flow viene, te conviene tienes la imaginación que entra en tu mente y te entretiene la verdad que ven y con pura técnica que sos perfecta pero no con esta rap que si conviene así cállate y cierra la boca porque vengo rapeando mi bruda rima te toca la muerte hoy no es tu día de suerte si ganas a semi, si por puro jete yo vengo a competir ya llega la final la otra vez así que yo no tengo nada pa decir porque la verdad que la confito vos se suenen si sabes te la complico porque para mi es un mito yo puedo hacer walkie toki porque vos quedas chiquito aplausos 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 yo vengo a competir conmigo y te digo que no vas a poder porque sabes que voy al cien puede ser que la repetí puede ser que me equivoque pero demostro lo que es un buen en si puede ser que me trabe pero igual lo dividí puede ser que la clave falleceando con mi skill puede ser ay bruda sabes que vengo rapeando disfrutando el momento que estoy agotando la verdad que ahorra reciente estoy levantando porque estaba acotado cuando estaba ay me estoy trabando mal entrees que vos vas a tener un poco lulo hablas de en si, soy uno en si y también es lulo dentro de este paralisis yo calculo que yo no hablo por vos porque wachín todavía de pensamiento sos un mudo Puede ser que te sacudo, soy el más flow El más mocho, o sea, el más flow No enterras como yo, rameo, espectacular Te vengo solamente a regularizar No sé ni lo que digo, no me es plural Solo hablo de raperos, que por ello hablan mal Puedes intentar superar si lo intentas Pero al intentar también está la casualidad de tropezarte No sé si voy a tardearte Dicen eso mocho, no voy a compartirte Puede ser que ahora no a tiempo tengas que irte El tiempo vos sonriste, pierde luces Tampes, que ahora sí te miro en la cara, sos warning ¡Aplausos! ¡Ella por la luz, muchachos! ¡Dos, tres, dos, uno! ¡A la corren!